Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Horas Dominical. Alrededor de 300 militares y policías intervinieron en la cárcel 4 en el norte de Quito. Allí decomisaron varios objetos prohibidos, principalmente electrodomésticos. En este centro de privación de libertad se encuentran recluidas algunas exautoridades. En otros temas, el invierno continúa afectando al litoral ecuatoriano. Al menos 15 personas han fallecido por dengue y ya se registran más de 11 mil casos. Como les comentábamos, ayer por la mañana se realizó un operativo en la cárcel 4 en el norte de la capital. Aparatos electrónicos, electrodomésticos y otros objetos fueron decomisados allí. Veamos. A las 4 de la mañana de este sábado, más de 200 uniformados entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Unidad de Mantenimiento del Orden intervinieron en el Centro de Privación de Libertad Pichincha Número 2, ubicado en el condado en el norte de Quito. El objetivo de esta intervención fue encontrar objetos prohibidos. Aproximadamente cuatro horas más tarde, las autoridades policiales y de Fuerzas Armadas dieron a conocer los resultados. El retiro de artículos prohibidos, como armas blancas, como equipos tecnológicos que son prohibidos y no debidamente autorizados. Microondas, licuadoras. Fuerzas Armadas continúa realizando los procedimientos en todas las cárceles del país en base a una planificación, tanto con Policía Nacional, SNAI, Defensoría del Pueblo y todas las entidades públicas que están como parte del bloque de seguridad. En el operativo también se contó con la presencia del defensor del pueblo. Hemos tomado contacto aleatoriamente con varias personas privadas de la libertad. Nos han podido manifestar que lo han hecho de forma libre y voluntaria en el sentido de prestar la colaboración absoluta. En este centro de privación de libertad se encuentran recluidos personajes vinculados al caso Metástasis, como el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el juez Emerson Curipayo y otros jueces y fiscales también vinculados. Estos operativos responden al estado de excepción que fue renovado por el gobierno nacional por 30 días más, con el objetivo de desarticular a grupos terroristas. Según el último reporte oficial, durante el estado de excepción se han realizado más de 118 mil operativos con más de 9 mil detenciones. La Dirección de Inteligencia y Operaciones de la Aduana Francesa, junto a la Policía Nacional del Ecuador, incautaron en uno de los puertos marítimos de Guayaquil 600 kilogramos de cocaína que tenían como destino final el mercado europeo. Mientras tanto, en la provincia de Esmeraldas hay más presencia de policías y militares ante los diversos hechos violentos. Gracias a estos operativos del comercio, empezó a reactivarse nuevamente. Son operativos contundentes que con información de inteligencia militar se realizan permanentemente en Esmeraldas, una ciudad que anteriormente vivía bajo la sombra de la delincuencia y el crimen organizado. Se ha recuperado nuevamente la actividad comercial. Eso se ve en el centro, los negocios, la parte económica de Esmeraldas de cada uno de los cantones. Desde la declaratoria del conflicto armado interno en contra de las bandas del crimen organizado, más de 3 mil soldados son los que se encuentran desplazados en los siete cantones de la provincia para garantizar la seguridad de la población y combatir a los grupos ahora identificados como narcoterroristas. Dentro de los 190 aproximadamente que hemos detenido en este año, son blancos de alto valor que neutralizan totalmente la actividad delictiva. Y de esta manera es como todas las noches, los militares realizan las operaciones denominadas CAMEX en búsqueda de armas, explosivos y municiones. Sin duda, esta acción ha generado buenas expectativas en los comerciantes y los habitantes, quienes manifiestan sentirse más seguros gracias a la presencia de la fuerza pública. Gracias a Dios ya a través de los militares todo el mundo sale con su familia, todo. Hay más afluencia de personas, más que antes, que hace dos meses, que prácticamente no salía absolutamente nadie. Y hoy ya podemos ver que hay esa confianza y está saliendo la fuerza pública. En las últimas semanas los militares han realizado varias operaciones, donde se logró la captura de alias Niño Rico y alias Beneco, líderes de una organización terrorista. Estas acciones militares se han duplicado desde que el gobierno declaró el estado de guerra y han permitido en los últimos días que no hayan muertes violentas. Sin embargo, la presencia de la fuerza pública se ha incrementado en esta provincia. Se ordenó la localización y captura del exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, quien fue vinculado al caso Metástasis. Tras la diligencia, se dispuso prisión preventiva para él y otras dos personas, mientras que para nueve se dispuso medidas alternativas. Las investigaciones dentro del caso Metástasis avanzan a pasos agigantados. En esta segunda vinculación dentro del proceso penal que investiga el delito de delincuencia organizada y que fue solicitada por la fiscal general del estado Diana Salazar, se llevó a cabo sin la presencia de la mayoría de procesados. Aquí en total se vinculó a otras 13 personas, entre ellas el exasambleísta de la revolución ciudadana Ronnie Aliaga, quien pidió ser escuchado por el tribunal y compareció de manera telemática. Para él, el juez Felipe Córdoba dictó prisión preventiva y pidió la búsqueda de Interpol, pues se encuentra fuera del país desde diciembre del año pasado. Sobre Aliaga, en específico, la fiscal general del estado señaló que desde su posición como asambleísta habría silenciado al entonces candidato Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del año pasado en los exteriores de un evento de campaña en la capital. No estaba para realizar las leyes, estaba para acoplar la estrategia de persecución a sus opositores para acaliarlos, ya sea mediante la presentación de denuncias, ya sea mediante la presentación de informes, coordinada y trabajada directamente con el líder de esta estructura, Javier Córdoba. La fiscal general del estado además aseguró que el exlegislador correísta tenía el objetivo de lograr la impunidad de los actores del grupo delincuencial en su calidad de legislador y miembro de la comisión de fiscalización. Mal utilizó sus facultades fiscalizadoras para solicitar información respecto a posibles investigaciones previas que la Fiscalía General del Estado habría iniciado en contra de Javier Jordán, que ahora sabemos solamente estaba respondiendo a las órdenes de su líder, pero no del líder prófugo, del otro líder prófugo, me refiero a Javier Jordán. Además de Aliaga, el juez solicitó al Interpol la búsqueda de Marcel L., de quien su paradero, al igual que Aliaga, es incierto. Quien también irá a prisión preventiva es Ángel M. Para los otros vinculados en el caso, en cambio, se estableció presentación periódica ante las autoridades competentes. Entre ellos está la exfiscal provincial de Guayas, Yanina D., Miriam D. y Claudia G. Las dos últimas son exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lazo. Según la Fiscalía, ellas se habrían encargado de obtener comodidades penitenciarias para el narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Esta vinculación se da un poco más de un mes de que culmina la instrucción fiscal en el caso Metástasis. Tras este tiempo, se conocerá si la Fiscalía pedirá llamar a juicio a los 52 procesados hasta el momento. Y el expresidente Guillermo Lazo fue convocado por la Fiscalía General del Estado para rendir versión dentro de la investigación del caso Metástasis. El exmandatario será cuestionado sobre el trabajo que realizó su gobierno en las cárceles del país durante el año 2022. Según la Fiscalía, exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles beneficiaron a presos, entre ellos Leandro Norero, a cambio de dinero. También fueron llamados a rendir versión Fausto Cobo, exdirector del SNAI, Patricio Carrillo, exministro del Interior, Alexandra Vela, exministra de Gobierno y los exintegrantes de esa comisión. Y este sábado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, reveló que como parte del censo penitenciario se realiza la toma de perfiles genéticos de las personas privadas de libertad en Chimborazo, Cotopaxi y Guayas, además del registro de tatuajes y cicatrices. Que en varias cárceles del país se realiza la toma de perfiles genéticos mediante hisopado bucal a los privados de la libertad es lo que afirmó mediante un comunicado del SNAI en donde se señala que la toma de estas muestras inició el 21 de febrero en los centros de privación de libertad Cotopaxi número 1, Chimborazo número 1 y en marzo Guayas número 1. Y aunque estos procedimientos no han sido revelados públicamente hasta este sábado la entidad asegura que se realizan siempre y cuando haya un consentimiento informado de parte de los privados de la libertad. Pero ¿para qué sirve la obtención de estas muestras de ADN? Según el SNAI se realiza con fines forenses y humanitarios y es que dentro de aquellos fines se contemplaría la identificación de cada persona en caso de una muerte violenta. Es decir, en caso de motines, que ya se han visto en reiteradas ocasiones en el país. Además, según el SNAI, en esta primera fase del censo penitenciario se realiza la fotografía de tatuajes y cicatrices de cada privado de la libertad así como el registro de sus huellas dactilares e incluso del iris de sus ojos. Este registro toma de muestras y creación de perfiles genéticos según la entidad se realiza bajo la normativa legal vigente. Menos de tres días tiene la Asamblea Nacional para aprobar la proforma presupuestaria enviada por el primer mandatario Daniel Novoa. El Pleno sesionará este martes para decidir si aprueba el documento o envía observaciones al Ejecutivo. Este 20 de marzo vence el plazo que tiene la Asamblea Nacional para aprobar la proforma presupuestaria para este 2024, proforma que será conocida por el Pleno este martes 19 de marzo, aun cuando el informe de la Comisión de Régimen Tributario no logró la aprobación de la mayoría el pasado 2 de marzo. Al no ser aprobada la moción, se remitirá el informe con esta consideración y con el cuadro de votación al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no lograron llegar a un informe de mayoría aprobado? Pues según lo expusieron los legisladores en la Comisión, la propuesta del Ejecutivo contemplaría reducciones en áreas de salud y educación. Hay algunas cosas que nos preocupan porque vemos que el endeudamiento crece, el presupuesto del Estado crece, sin embargo hay muchas de las áreas a las que se les ha bajado los recursos y eso que se está tomando en consideración el 0.5 del PIB que establece la Constitución. Sin embargo, la bancada oficialista afirma que la propuesta de Novoa es la acertada, contemplando la situación económica actual del país, y es que el gobierno estima los ingresos por impuestos en poco más, de 19.930 millones de dólares, ingresos por financiamiento 11.492 millones de dólares, mientras que por ingresos de capital más de 4.143 millones. Ahora el Pleno de la Asamblea deberá ser el que determine si aprueba el documento o lo remite con observaciones al Ejecutivo, el mismo que decidirá si las acoge o no. Con el incremento del IVA a partir del 1 de abril, los adultos mayores y personas con discapacidad recibirán más devolución por este concepto, eso una vez que el SRI logre igualarse en los pagos. El IVA aumentará del 12 al 15% desde el próximo 1 de abril, y con ello también los grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad recibirán más dinero por concepto de devolución mensual. De esta manera los adultos mayores que hasta marzo recibían 110 dólares por este rubro, desde mayo recibirán 138. Hay un límite y es el 12% de dos salarios básicos del año que estemos realizando los consumos. En este caso son 460, sí, 920 dólares de tope máximo. Opera específicamente para ciertos consumos prioritarios, alimentación, transporte, ventimente, educación, salud. Andrés López, experto tributario, explica que lo mismo ocurre para las personas con discapacidad, sin embargo para este sector de la población la devolución es proporcional. Si tienen discapacidad de 30 al 41% recuperan el 60, de 50 al 74% recuperan el 70, si tienen de 75 al 84 al 80 y si tienen del 85 al 100% de discapacidad recuperarían el 100% que serían esos 138 dólares mensuales. Hasta diciembre estamos haciendo un acuerdo ya de pagos, analizándolo con el Ministerio de Finanzas para ponernos al día lo más pronto posible y justamente estos nuevos impuestos, los incrementos, las contribuciones de las sociedades, de la banca, el incremento del ISD, el incremento del IVA, que se va a inyectar a partir de abril, nos va a permitir ponernos al día en estos pagos. El Estado va a tener un esfuerzo adicional del 27%. Y aunque la devolución debería cumplirse cada mes, eso no ocurre. De hecho el Estado está atrasado desde octubre de 2023, con un monto que llega a los 100 millones de dólares y sin un plazo límite para pagarlas. El Estado en ese caso está haciendo un abuso de autoridad porque ya resuelve, entrega la resolución favorable, pero no entrega los fondos. Desde el Servicio de Rentas Internas esperan que con el incremento de este y otros impuestos, en abril se tenga más liquidez para ponerse al día. 13 horas con 16 minutos, continuamos con más noticias. Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo y Los Ríos figuran entre las provincias más afectadas por el invierno en Ecuador. En Los Ríos las autoridades decretaron estado de emergencia, pues solo en esa provincia más de 5 mil familias han sido afectadas por la intensidad de las lluvias. El fuerte temporal invernal continúa generando afectaciones en varias localidades del país. Una de las provincias más golpeadas por las lluvias es Los Ríos, que el pasado 15 de marzo fue declarada en emergencia institucional. En esta provincia la alerta cambió de naranja a roja, y de acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, más de 5 mil familias han resultado afectadas por las lluvias, y más de 4 mil viviendas se han anegado. Ante esta emergencia, se han habilitado alojamientos temporales para dar acogida a las familias afectadas. De acuerdo a la Advertencia Meteorológica número 16, el INAMI pronosticó desbordamientos de cuerpos de agua en la región litoral, principalmente en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de Los Áchilas, Los Ríos y Manaví. La región insular e interandina también constan entre las zonas de posible afectación, hasta la noche del 17 de marzo. Además, de acuerdo al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, más de 36 kilómetros de vías se han visto afectadas por el temporal invernal. La lista la encabezan la vía Aloax, Santo Domingo, Macaspullo y Cuenca Molleturo del Empalme, donde se han reportado deslizamientos y caída de rocas. Y precisamente por el invierno los casos de dengue están aumentando en el país. Hasta el momento se contabiliza ya 15 fallecidos por esta causa. Las provincias más afectadas son Santo Domingo de Los Áchilas, Manaví, Los Ríos, El Oro y Guayas. Con la llegada de la temporada de lluvias y el aumento de la humedad, los casos de dengue en el país han estado incrementando poco a poco. Cada año miles de personas son afectadas por esta enfermedad, que se manifiesta con síntomas como fiebre alta, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza intenso y erupciones cutáneas. Por parte del Ministerio de Salud, hasta el momento en el país se registran 11.492 casos de dengue, dando como resultado 15 personas fallecidas, con corte al 16 de marzo. Y entre las provincias más afectadas se encuentran Santo Domingo de Los Áchilas, Manaví, Los Ríos, Guayas y El Oro. Incluso los habitantes de algunos sectores de Guayaquil se preparan tomando diferentes medidas para evitar el contagio de esta enfermedad. En mi casa es que no haya cosas con agua en el patio. Ya en mi casa tipo seis y medio se comienzan a cerrar las puertas, usamos mucho lo que es incienso. Tenemos que andar punigando, hay hartos niños. Cinco y media, seis de la mañana ya, sí, hartos mosquitos. Por parte del Ministerio de Salud, se encuentran realizando un control vectorial para eliminar los criaderos de mosquitos, y a su vez recordándole a la población evitar tener acumulación de agua estancada en llantas, botellas y macetas, para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti. En otros temas, en la provincia de Chimborazo se registró un femicidio. Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida. Las primeras investigaciones ponen como principal sospechoso a su pareja sentimental. El cuerpo de una mujer fue encontrada en el río Chambo por la parroquia Licto, sector Pantaño. Un trabajador que caminaba por el lugar fue quien se percató y dio aviso a las autoridades. Otro trabajador se encontraba por el lugar y le encuentra el cadáver en el interior del río. Casi puede observar que se encontraba con su vestimenta del lugar, por cual ha sido sabido laborar en dichos terrenos. La OI Oxisa tendría 35 años. Su compañero sentimental se dio a la fuga, pero fue retenido por una comunidad cerca de Cantón, Alausí, quienes al conocer del hecho delictivo le sometieron justicia indígena, para luego entregarle a las autoridades competentes. Comunidad en Quislaga Alto, por el sector de Tixán más o menos, la comunidad al conocer el hecho delictivo también había procedido a la detención de este ciudadano. Se presume que la muerte de la mujer fue por estrangulamiento con una de sus prendas de vestir. Podría ser un ahorcamiento por parte del individuo que ahora está siendo puesto a órdenes de la autoridad. De acuerdo a las investigaciones, el hecho se habría dado por celos por parte de su acompañante. Ya existían problemas entre la pareja, lo que llevó a un desenlace fatal dejando a tres menores en orfandad. Tiene una relación y tiene tres hijitos. Era una pareja que convivían, aparentemente con algunos problemas ya de índole familiar. Se pide justicia por la muerte de María Guamán y que este hecho no quede en impunidad. Este viernes en el río Tomebamba de Cuenca fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano de sexo masculino. El cadáver no presentó huellas de violencia, según lo informó la policía. En medio del río Tomebamba, a la altura del sector de Ucubamba, al sur oriente de Cuenca, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Ocurrió la mañana de este viernes. Dicen que los señores que caminan por el frente, ellos han visto. Como la gente por el frente madruga, entonces por allá es más tranquilo. Por acá ya no caminan la gente porque por acá es bien dificultoso. De forma preliminar se indicó que no existirían huellas de violencia. Esto tras una inspección ocular en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Aproximadamente de unos 45 a 50 años de edad viste una camiseta color azul oscura, un pantalón azul oscuro jean. No tiene al momento zapatos, no tiene algún artículo consigo. Tampoco, lo importante que no tiene huellas de violencia física, se va a analizar en este momento, luego de haber sido extraído el cuerpo del río, se va a analizar en el centro forense de la ciudad de Cuenca. Los vecinos del sector están preocupados debido a que por varias ocasiones se han encontrado personas sin vida en la zona. No sabemos qué va a pasar. Que rogamos al señor alcalde que por favor nos ayude con esta zona tan bella que era y ahora es muy peligrosa. El cadáver fue trasladado al centro forense para las diligencias de ley. Un tanquero cargado de combustible se volcó en Otavalo, en la provincia de Imbabura. El vehículo pesado estuvo a punto de explotar. Se trata de este tanquero que llevaba material inflamable y que no llegó a su destino, pues quedó así, completamente destruido en la vía luego de que presuntamente perdió pista. Al llegar al lugar observamos que el vehículo era un tanquero que transportaba material inflamable, lo que es brea. Entonces se procede a lo que es hacer el control y igual a poner la cinta de seguridad para poder nosotros controlar lo que se encontraba en unas pequeñas llamas. Según el reporte de las autoridades, el lamentable hecho se dio en el canton Otavalo, en la zona del Cajas, en la provincia de Imbabura. En ese punto es como quedó así el vehículo pesado. Como saldo, una persona falleció. Era un recalentamiento de frenos y por producto de eso se hace el volcamiento y el accidente que se ocasiona. El mismo que salió una persona fallecida, que también salió por la ventana a la parte de un costado de la conecta de la vía y sale resultando fallecido. Moradores de la zona lamentaron este hecho y afirmaron que no es la primera vez, por eso hacen este llamado a las autoridades. Sí necesitamos más seguridad, sobre todo de la policía, panavía, obras públicas, prefectura, con rotulación desde el Cajas. Tras el siniestro de tránsito, el material que llevaba el tanquero se derramó en el piso, por lo que se realizaron tareas de limpieza por varias horas. El hecho continúa bajo investigación. El tránsito entre las ciudades de Macas y Puyo sigue interrumpido por el desbordamiento del río Upano. Mientras tanto, la circulación vehicular para comunicarse entre estas dos ciudades se realiza por una ruta alterna, cruzando otro puente a la altura de la ciudad de Sucúa, que también está en peligro. Los trabajos que se realizaron para controlar las crecientes del río Upano no sirvieron de nada. Todas las denominadas escolleras se vinieron abajo y nuevamente un desbordamiento se ha tomado el paso provisional y deja incomunicadas a las ciudades de Macas y Puyo. Tenemos otro evento más, otra crecida más, que se ha dado por las precipitaciones que se dieron durante la tarde y noche del día de ayer, aguas de arriba. Entonces, ahorita estamos con una afectación, con el tránsito interrumpido en el sector del puente sobre el río Upano. La corriente es de grandes proporciones. En pocas horas dañó todo lo reparado hace exactamente un mes. Sin embargo, en esta ocasión, las turbulentas aguas afectaron la vía en mayor magnitud. El muro de escollera, que su objetivo era encauzar el agua bajo el puente existente, ha sido rota y por eso es que el agua se ingresó hacia el paso provisional y toca reconstruirla para reiniciar los trabajos. En el lugar se están construyendo tres puentes por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, los cuales posiblemente serían la solución definitiva ante este problema, que por estas causas tiene retrasos en su avance. El agua está cediendo poco a poco, podemos ver que ya la arena húmeda se va asomando. En cuanto a la pila central, también se ve la huella de agua que ya va bajando, la maquinaria ya está ingresando y poco a poco, a medida que el agua sigue retrocediendo, la maquinaria va a seguir ingresando para restablecer el tránsito. Así la situación, para Macas y las poblaciones ubicadas al norte de Morona, Santiago, solo queda esperar que el próximo invierno no sea tan fuerte y que los responsables de las obras allí previstas, cumplan con los plazos. Revisemos más noticias. Según la ministra de Trabajo, Iván Núñez, desde diciembre de 2023, se han generado 160 mil contratos laborales en el país, sobre todo en el sector agrícola, en provincias como Pichincha y Guayas. Según Núñez, la mayoría de ellos en el sector privado, tras los incentivos tributarios presentados por el gobierno actual. Yo sé que el impacto es significativo. ¿Por qué? Porque antes, ¿dónde se generaba puestos de trabajo de manera común y permanente? En el sector público. Nosotros identificamos que el sector privado podría incrementar puestos de trabajo si le dábamos incentivos tributarios. En el sector público no hemos generado más puestos de trabajo y no lo vamos a hacer. En la Asamblea Nacional ha surgido la propuesta de incluir en la Ley de Turismo una nueva exoneración de impuestos para vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, desde el sector automotriz aclaran que esta discusión no tendría mayor impacto en el volumen de las ventas. Con más dudas que aciertos. Así es como se han presentado varias propuestas en torno al proyecto urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento de empleo que se tramita en la Asamblea Nacional. En el primer debate se planteó enmendar el texto y permitir que los vehículos que utilizan motores a gasolina reciban exoneraciones tributarias y arancelarias que sólo son para vehículos eléctricos. Propuesta que al interior del legislativo genera interrogantes. Compartimos plenamente el tema de que en la importación de vehículos que se va a aplicar tarifa cero solamente se aplique para los autos eléctricos porque no se puede contradecir una ley que recién la aprobamos hace pocos meses. La ley de competitividad energética estableció claramente que el beneficio es para autos eléctricos. Este noticiero dialogó con representantes del sector automotor quienes afirman que esta propuesta no tiene mayor impacto en términos fiscales. Es un segmento muy pequeño, apenas son tecnologías que están incursionando a nivel global y que en el Ecuador tampoco se espera que tengan una penetración tan elevada. En donde sí muestran su preocupación es en torno al IVA y su incremento del 3%, pues en la práctica el consumidor al comprar un vehículo se verá notablemente afectado, explican. Pasar de pagar 5% de ICE a 15% de ICE, por ejemplo en el caso de las camionetas, las camionetas que cuestan menos de 29 mil dólares y si llegan a costar 30 mil por el efecto del IVA, automáticamente pasan a pagar 15% de impuestos a los consumos especiales, que hay que sumar los tres puntos adicionales del IVA. Estamos solicitando que este incremento del IVA no forme parte del cálculo de la base imponible de ese otro impuesto. Pues lo que se busca desde este sector afirman son ventas, ventas que a lo largo de los últimos meses les deja una caída del 17% respecto a los primeros meses del año 2023. 103 hombres indígenas de la Amazonía y uno de la sierra ecuatoriana se graduaron como servidores policiales técnico-operativos en una ceremonia que se realizó en el Coliseo de la Federación Deportiva Provincial de Napo. 103 hombres indígenas de la Amazonía ecuatoriana y uno de la serranía se graduaron como servidores policiales técnicos-operativos de la décima primera corte en una ceremonia simbólica solemne que se realizó en el Coliseo Federativo Provincial de Napo en la ciudad de Tena ante la presencia de familiares y autoridades. Quienes van a ser parte de una nueva generación de sangre nueva que viene a fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana y orden público en el Ecuador. Durante los ocho meses 204 aspirantes se han preparado de las nacionalidades Quichua, Shuar, Agua, Guaurani, Cofán y Chibuleo quienes ingresaron portando su propio atuendo para luego recibir de las autoridades locales y de policía el uniforme institucional. Queremos que este sea el centro de capacitación de nuevas generaciones de policías que tengan la intencionalidad de servir y proteger a la comunidad. Para el alcalde del cantón Tena sede de la ceremonia abogado Jimmy Reyes se trata de un evento ícono en esta ciudad. Muy orgullosos de que la Amazonía tenga policías tenga agentes del orden tenga personas que vayan a cuidar de la seguridad del Ecuador como napenses, como tenenses nos sentimos muy orgullosos de este momento histórico. En medio de la emoción y el formalismo los nuevos uniformados que son de la promoción amazónica representando a los pueblos y nacionalidades de uno de la serranía ecuatoriana le han jurado a esta noble institución defenderlo hasta con su vida. Estoy dispuesto también a servir a la ciudadanía y estar siempre ahí dispuesto a colaborar con toda la ciudadanía. Soy el único de la sierra aquí en la escuela de la Amazonía y me siento muy orgulloso de haber culminado ya este objetivo de ser un policía nacional del Ecuador. Pues este logro más que todo se lo dedico a toda la gente de mi nacionalidad en especial a mi familia porque el hecho de ver a uno de nacionalidad sobresalir es un ejemplo para que los demás tomen esa decisión y decir... En todo el país en esta última promoción se graduaron 2.229 servidores policiales quienes fortalecerán las unidades técnicas y los subsistemas de investigación e inteligencia a fin de garantizar la seguridad a escala nacional. Esta mañana la Warmi Runner se tomó las calles de la capital cientos de mujeres corrieron entre 5 y 10 kilómetros en el norte de la ciudad y la próxima semana esta misma carrera se desarrollará en Guayaquil y en Cuenca. A sus 92 años María decidió ser parte de la Warmi Runner un evento que año a año impulsa a jóvenes, mujeres y niñas a ejercitarse. Una maravilla a la edad que tengo ver esa cooperación porque a uno le renova la vida le da más entusiasmo. Según uno de sus organizadores Jefferson Pérez medallista olímpico esta es una oportunidad para integrar a las mujeres sin importar la edad para mejorar también su salud emocional. Sobre todo en este evento intentamos encontrar un equilibrio además de fortalecer el cuerpo lo que buscamos es tener salud emocional y la salud emocional justamente es a través de la actividad física. Sus participantes que corrieron entre 5 y 10 kilómetros desde la Cruz del Papa afirman que este fue un espacio también de empoderamiento femenino. Porque necesitamos que nuestro cuerpo y nuestra mente estén sanos. Creo que después de haber estado en rehabilitación pulmonar por COVID creo que nadie estaba seguro de que yo pueda lograrlo El próximo domingo será el turno de Guayaquil y Cuenca y junto con la carrera vivida en Quito serán transmitidas por la señal de Teleamazonas. En Ambato se presentó el Museo del Chocolate al sur de la ciudad para así destacar la elaboración artesanal de las tabletas de chocolate un oficio de más de 100 años. El chocolate ambateño ya tiene un museo que recoge los inicios de esta actividad de más de 100 años. Y uno de nuestros sueños era tener un museo del chocolate donde se pueda exponer la historia exponer, dar a conocer más que todo a la juventud que muchas veces desconocen nuestras ancestrales actividades. Aquí se puede encontrar poleas, molinos antiguos retratos de los primeros artesanos balanzas antiguas y máquinas que fueron las primeras en dar forma a las tabletas de chocolate. Y se les invita acordealmente va a estar abierto tres días a la semana viernes, sábado y domingo para todo el público que venga y se deleite de la historia del conocimiento del chocolate. El museo se ubica junto a la iglesia de la parroquia Huachichico al sur de Ambato. Está administrado por una asociación de mujeres. Su construcción y concepto tuvo el apoyo de la academia. La universidad ayudó a que se elabore el museo, o sea, se le mantenga ciertas maquinarias. Eso le va a dar un poco de historia y a las familias que todavía siguen elaborando este producto. Bien, amigos del Ecuador, ahora Ambato presenta una nueva ruta turística que resalta una de las actividades más ancestrales como es la elaboración del famoso chocolate ambateño. Cuando usted llegue aquí a Ambato, ubíquese en la parte sur y podrá conocer este hermoso redondel como también la fábrica del chocolate para llevarse unas espectaculares fotografías y una buena experiencia con aroma a chocolate. A pocos metros también se levanta una escultura que proyecta la tradición del chocolate. Este redondel simboliza a la famosa chocolatera ambateña, a la tradición chocolatera de 150 años que tiene la ciudad de Ambato, produciendo esta exquisitez, esta delicia para todos los ecuatorianos, para propios y extraños. En el museo hay nostalgia con aroma a cacao. Pueden degustar directamente o comprar a módicos precios. 30 familias se dedican a esta actividad y los turistas siempre serán bienvenidos.